¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien Mateo Pozo! Una recuperación más, va a encarar Mateo Pozo, la cede para Enzo, el balón a la segunda, el balón adentro, la segunda, el sexto gol del Real Madrid. Mira la reacción de Marcelo, de su padre, orgulloso del tanto de su hijo. El mejor para mí ha sido el de cabeza, el que me las entró, Mateo. ¡Mateo Pozo! ¡Mateo Pozo! Porque venimos con mucha energía y muy motivos. Es increíble ver a los chavalines, siempre bromeo con ellos, están ahí siempre contentos. Y para mí es un orgullo ver a mi hijo jugar, solo de jugar al fútbol, saber que él tiene noción de fútbol. Y ser campeón por primera vez con la camiseta del Real Madrid es un sueño mío, de él, de su mamá, de toda la familia. Es muy bonito ver la unión que tienen, son muy pequeñitos, pero tienen una amistad muy grande, el entrenador también. Y el segundo hacen un grandísimo trabajo. Enzo llega a casa después de los entrenamientos muy feliz, siempre hablando bien de la unión, de la amistad que tienen en el Benjamín. A mi padre, porque él siempre me apoya y me lleva a los entrenos y a los partidos. Bueno, desde que ha llegado Enzo al Pré Benjamín, le han enseñado muchas cosas, ya los valores desde pequeño ya se aprenden aquí en este grandísimo club. Y la verdad que ha evolucionado mucho, ha madurado mucho, tiene nueve años, pero tiene la cabeza muy buena, como todos los amiguitos de él. Gracias por ver el video.